Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Acabo de ver el último capítulo de What If. ¿Y cuáles son mis impresiones? Bueno, la verdad es que me gustó y el cliffhanger del final fue lo mejor. Por cierto, voy a dar al ganador del Funko Pop de Bestia que hemos estado promocionando desde hace bastante tiempo. Llegamos a los 200 suscriptores. Muchas gracias Titanes. Y en un momento les diré quién es el ganador. Bueno Titanes, lo prometido es deuda. Este es el Funko Pop de Bestia. El ganador es Luis Guillén. Me comunicaré contigo y tomaré tus datos para mandarte tu Funko Pop hasta donde vivas. Así que muchas gracias por suscribirte. Y a los que no se han suscrito, los invito a suscribirse. Ya que al llegar a mil suscriptores, tenemos una rifa para este set de Deadpool. La verdad es que está muy padre. Este será al llegar a mil suscriptores. Estoy pensando si daré algo cuando lleguemos a 500, pero les avisaré. Así que suscríbanse y no pierdan la oportunidad. Bueno, ahora sí vamos a revisar un poquito el capítulo de Thor. Solo daré algunas cuantas impresiones. Este video no será muy largo. Pero en realidad, este nuevo capítulo, el capítulo de Thor, muchos le llamamos Party Thor. Al final terminó siendo un mix y terminó siendo un what if de qué hubiera pasado si Thor hubiera sido hijo único. Creo que los escritores y creadores de este concepto de what if pusieron en una licuadora Thor 1, Guardianes de la Galaxia, Thor Ragnarok y Capitana Marvel. Bueno, y un poquito de la era de Ultron. Creo que lo pusieron en un tipo de licuadora y este fue el resultado de ese mix que crearon. El capítulo me gustó. La animación siento que esta ha sido de la más divertida, de la más llena de color, de la más interesante. La verdad es que sí me gustó mucho la animación. Vimos muchos cameos, pero en este capítulo muchas cosas cambiaron. Este lo tomaron como si Jane Foster hubiera descubierto una posible invasión extraterrestre. En la película número 1 de Thor se tomó como que era un evento climatológico. Entonces aquí cambiaron algunas cosas. Jane Foster sí conoce a Thor, se enamoran. Incluso Darcy se casa con Howard the Duck. Entonces fue un capítulo demasiado, demasiado loco. Como que se salieron de control, nada tubológica. Vimos a los Guardianes de la Galaxia, el Grand Master. Incluso vimos Skrulls. Eso fue otra cosa que me voló la cabeza cuando vi a todos los Skrulls cambiando la forma de Thor. Dije, ¿por qué están aquí? Pero en realidad era un mundo demasiado, demasiado loco. Y nuevamente tengo un problema en este capítulo. Ya que la continuidad, al igual que en el capítulo anterior, cada vez se pone más difícil de entender. ¿Por qué? Porque los Guardianes de la Galaxia, al menos John, Dooh y los demás Guardianes, no se conocían con Thor. Incluso no se conocían entre ellos. Así que, ¿cómo es que ellos llegaron? El Grand Master también está ubicado en un tiempo después de la primera película de Thor. Aunque a decir verdad, este Thor está ubicado en un tiempo diferente. Ya que muere Odín. Pero no por culpa de Loki, ni porque lo desterraron de Asgard. Ni, no sé, está muy confuso. Y eso es lo que me está volando un poquito la cabeza en estos capítulos de What If. La verdad es que me están gustando. Y siento que mejor, en vez de disfrutarlos, lo que estoy es pensando en dónde está ubicado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se conocen? Siento que estoy perdiendo mi tiempo en estar teorizando. Pero la verdad es que los capítulos están buenos, están entretenidos. No sé a ustedes qué les parezca. No sé si a ustedes les están gustando. La parte final que me gustó más. Bueno, una de las partes que me gustaron más. Fue la pelea entre Capitana Marvel y Thor. Siempre nos preguntamos quién sería más fuerte. ¿Quién ganaría en una batalla? Bueno, aquí nos dieron un poquito un guiño a que no se hacen daño. Pero sí sería difícil una pelea en serio entre estos dos personajes. La Capitana Marvel demostró ser muy poderosa. Y los ataques de Thor, al parecer, no la hacían ni cosquillas. Pero como les digo, esto no fue una pelea en serio. Fue más bien como un juego para los dos. Se demostró mucho poder entre los dos personajes. Pero no fue en serio. Así que no puedo contarla como una batalla. Pero fue muy entretenido. Me gustó bastante. Otra cosa que me gustó mucho fue esta nueva variante de Loki. Este gigante de hielo que nunca llegó a Asgard. Odín lo entregó con su padre. Y, pues, vivió como un gigante de hielo. Creció como ellos. Y su aspecto es muy diferente. Pero sí, ressembla un poco a Loki. Nos recuerda un poquito al Loki que conocemos. El plot de este capítulo, la verdad es que fue algo tonto. Acusar a Thor con su mamá de que está haciendo una fiesta. De que su mamá llega por él. Y, pues, se acaba la fiesta. Y le engaña a su mamá como que está estudiando. La verdad es que eso se me hizo un poquito tonto. Pero, bueno, es una serie animada. Y creo que en este, aparentemente, no iba a haber destrucción. Todo esto termina o culmina con Visión apareciendo al final del capítulo en su forma más poderosa. Consiguió las gemas del infinito y llegó a este universo. No sé si es un Visión que viene brincando entre otros universos. La verdad es que empiezo a pensar que sí. Creo que nuestros héroes tendrán que juntarse al final. Creo que todos hemos teorizado esa posibilidad para terminar con este Visión. No hemos visto llegar a Gamora todavía. Ya vimos a Capitana Carter. Ya vimos a T'Challa y los Guardianes de la Galaxia. Ahora vimos a Thor. Ya vimos al Doctor Strange Obscuro. A Killmonger. Y creo que en algún momento todos estos héroes y antihéroes tendrán que juntarse. Y hacerle frente a este Visión. Estamos a unos cuantos capítulos de ya terminar la serie. Y creo que estarán más que conectados. Así que lo más probable es que pronto veamos a Watu uniendo a este equipo. Incluso él se sorprendió al ver a Visión en su versión mucho más poderosa. Es como un mix entre Visión y Ultron. Bueno, esa fue la parte final del capítulo. La verdad es que me gustó bastante esa forma de terminar. Y pues bueno, es uno de los capítulos no conclusivos. Siento que esto estaba planeado desde un principio. Ya que como recordamos, el capítulo de Thor iba a presentarse el día en que nos presentaron el capítulo de los zombies. Así que lo adelantaron. Creo que lo hicieron para no afectar la continuidad. Ya que este capítulo estará conectado con los últimos. Así que creo que ese es el motivo en que lo pusieron aquí. En mi reseña iba a decir que este capítulo es de los que me han gustado. Me han entretenido, pero no han sido de los mejores. Pero con ese final creo que sí se posicionó entre los mejores. Creo que va a haber una pregunta para muchos. Hay un ser que tiene un traje que asemeja mucho a uno de los celestiales. La verdad es que no es un celestial. Es un traje que se ve en otras películas sin mayor relevancia. Pero asemeja mucho. Así que no se vayan por el amarillismo. No es un celestial. Los celestiales van a llegar después. Pero en live action. Así que pues por el momento solamente es como un guiño. Pero sí nos pone a pensar. Pero eso es todo, titanes. Gracias por suscribirse. Gracias por los likes. Compartan los videos si les están gustando. Yo estaré subiendo mucho contenido en las próximas semanas. Así que prepárense. Estoy alistando motores para ver Venom. Así que esperen mi reseña también pronto. Y bueno, eso es todo por hoy, titanes. Muchas gracias. Llegamos a 200 suscriptores. Sé que suena que es poco. Pero para mí eso es mucho. Así que vamos por más. Y recuerden, titanes. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulk. ¡Hulk. 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 ¡Hulk.